¿Crees que esta boomercracia de la que hablas va muy de la mano también de lo que llamamos en redes sociales el PSOE state of mind? Yo diría que totalmente sí. Sí, porque es muy difícil debatir racionalmente con mucha gente en España. Porque en cualquier momento te sacan los discursos políticos de turno, los mantras de... No, esto... Mira, por ejemplo, trajiste a Rescue You. Los vídeos de Rescue You es que son el principal alegato contra la democracia en el mundo, o sea... ¿Cómo puede ser que esta persona con estas capacidades elija lo que yo tengo que hacer o mis condiciones de vida? Es que no tiene ningún tipo de sentido y además mediáticamente la sociedad es muy manipulable. Por ejemplo, hablando con Pedro Baños, una vez me comentó, decía, dice, es que el poder mediático es tan grande que te podrían incluso hasta convencer de que el canibalismo, en cuestión de, yo qué sé, de seis meses, de un año, de no sé qué, convencerían a... No mucha gente, pero a algunos les convencerían de que el canibalismo es algo ecológicamente sostenible, por ejemplo. ¿No? Y no me parece una locura que exista ese tipo de manipulación, porque es que es verdad. Es que el PSOE un día te defiende una cosa, el día siguiente te defiende la contraria. Pero el PP lo mismo, el PP te está diciendo, vamos a repartirnos los menas y la semana pasada o hace tres días estaba diciendo, vamos a poner fragatas en el estrecho. Pero, ¿cómo se come esto? Sí, sí, total. Y además te dicen, no, es que las niñas de 10 años, perdona, las niñas de 10 años, creo que, de los 400 personas que había ahora en Canarias, creo que eran como un 1 o un 2%. Que sí que serán, pues eso, pues 4, 5, 20, no más, menores, muy menores, que estaban allí en España. Pero el resto, además están perfectamente localizados y no pueden llegar con un cayuco desde Mauritania hasta Canarias. Van remolcados. Entonces, ¿por qué no actúa directamente el gobierno en origen contra las pateras que salen, contra toda la presión migratoria, por ejemplo, que utiliza Marruecos? Sí. Fue muy curioso, hace unos años, no, creo que fue hace dos años o tres años, la mayor crisis migratoria que tuvo España recientemente coincidió con la hospitalización del líder del Frente Polisario en España. Entonces, claro, cuando Marruecos se enteró de que España había el líder del Frente Polisario, para que no conozca, es un partido socialista, considerado terrorista por algunas asociaciones internacionales, que defiende la libertad de Palestina, perdón, de Palestina, del Sáhara. Marruecos es un estado colonial, aunque no parezca, que dicen que, no, los colonianos son españoles por Ceuta y Melilla, que nunca fueron marroquíes. Marruecos es un estado colonial sobre el Sáhara español, bueno, que en su momento era español, y que luego se dio la independencia por toda la marcha verde, pero bueno, es una cuestión de historia que no quiero entrar. El caso es que el líder de un partido que lidera la lucha armada del Sáhara contra Marruecos estaba hospitalizado en España y de repente, en Melilla, hay una crisis inmigratoria de un montón de miles y miles y miles de personas que ni siquiera son marroquíes, que son subsaharianos, que los tienen ahí para cuando, yo necesito meter presión a España, como España no quiere que internacionalmente haya, esté la Policía Nacional repartiendo a estos inmigrantes porque estas imágenes dañarían públicamente la imagen del PSOE, pues les meto todo este tema y tienen que dejarles pasar. Y eso crea dentro de España un discurso político de conflicto constante. Entonces, claro, si España no quiere combatir a sus enemigos, ¿qué vamos a hacer? Si nadie quiere, por ejemplo, poner los ojos sobre el 11M y quién fueron sus actores, hay mucha gente en el poder en España que lo sabe. No, no, nos preferimos engañar y nos preferimos decir que era Al Qaeda. Ese atentado no está organizado por un grupo de terroristas como Al Qaeda. Ese atentado, además que lo decía públicamente Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior, no durante ese momento pero ministro del Interior del PP, decía, ese atentado no fue organizado por un grupo terrorista, fue organizado por servicios secretos. ¿De qué país es? Todos lo sabemos pero nadie lo quiere decir y nadie quiere investigarlo. También se habla mucho de Carrero Blanco. No, de Carrero Blanco y la CIA también se habla, claro, pero ¿tiene sentido geopolítico? Sí. ¿Tiene sentido que Kissinger se reuniera el día anterior con Carrero Blanco por un conflicto que había durante la guerra del Yom Kippur y que Carrero Blanco no quería dejar porque creía en la soberanía de España frente a Estados Unidos como también Proyecto Isleiro y otras cosas. Quería, pues eso, mantener esa soberanía y que en España no dependiera totalmente de Estados Unidos y que Estados Unidos no hiciera lo que quisiera en España. Algo tendrá que ver, digo yo, porque la ETA no creo que fuera capaz de montar ese tipo de atentados y sobre todo poniéndolo en contraste o en comparación con todo el resto de atentados que son, pues, por decirlo así, atentados de poca monta. Una bomba en un coche, una bomba Lapa, un secuestro. O sea, son de novato por decirlo así. Lo de Carrero Blanco no. Entonces, ¿quién está detrás de eso? ¿Quién está detrás del 11M? Yo creo que realmente aquí se ve mucho la parte de... Hay ciertos temas en los cuales la gente digamos que no tiene la mente un poco más a ver y es consciente de cómo funciona el mundo. Cree que todo el mundo es igual ante la ley, que la ley funciona así, pero cuando ya realmente pasas un poco más allá te das cuenta de que hay gente que está por encima de la ley en lo que quiera. ¿Por qué? Si se quieren cargar a alguien se lo cargan y tienen a todos los medios que van a decir ha pasado esto y van a articular para que la policía no diga nada, para que el responsable de turno también no diga nada, para si hay alguna prueba que desaparezca y creo que esto es algo que en cierto modo le quita mucha esperanza a muchas personas en el sentido de decir si yo me paso de cierto punto me pueden pasar cosas o puede que me monten un escenario en el cual yo acabo en la cárcel de alguna manera sin haber hecho nada realmente. Y creo que este tipo de cuestiones ya trascienden mucho más de lo nacional incluso. O sea que ya hay una serie de cuestiones de que si tú te metes en los intereses de personas que son peligrosas y que tienen mucho poder es difícil lidiar con eso porque al final si te quieren demonizar te pueden demonizar. O sea yo lo he dicho siempre cualquier persona con un discurso incómodo para los medios en algún momento van a buscarle cualquier cosa para hacerle parecer el diablo y la mayoría de la gente se lo va a creer porque son así. O sea realmente lo que comentabas antes de que la gente es muy manipulable en general es porque dominan el miedo que tienen. O sea a la gente le da miedo no encajar. Entonces si los medios dicen que tú si piensas de una manera los demás te van a señalar la gente se adapta y muchas veces de manera totalmente irracional no porque lo piensen realmente sino porque creen que si dicen eso los demás les van a aceptar y no les van a criticar les van a ver como mala gente. En cambio si ellos dijeran ciertas cosas es que eres racista que sos xenófobo entonces se anulan a sí mismos como personas adaptan una personalidad que les han dado los medios y repiten como loritos solo tienen el relato no saben por qué lo piensan incluso entran en disonancia cognitiva y ahí se quedan pensando en plan de ah pues no sé pero es que se quedan en total disonancia cognitiva porque controlan su miedo en el momento que esa gente pierda el miedo a ser señalado y por eso yo digo muchas veces que tenemos una parte muy importante de cerrar filas y cuando ataquen a uno defenderle ¿por qué? porque nosotros estamos muy acostumbrados a que la han funado a uno y nadie va a defenderle nadie va a ayudarle yo por ejemplo hacía un alegato a lo que le está pasando a Iker Jiménez Iker en este sentido es el de los pocos que está teniendo huevos de la televisión prácticamente casi en prime time muchas veces a mí me sorprende me sorprende que le dejen decir esas cosas sinceramente yo tengo que decirte que le has tenido que echar muchos huevos y en cierto modo creo que no valoramos lo suficiente lo que hace y en este sentido creo que hay que cerrar filas como hace la izquierda tío o sea sale Inés Hernán diciendo gilipolleces en televisión la cancelan y viene el puto Pedro Sánchez a decir ánimo Inés eres un icono fíjate la diferencia en la derecha es como están matando a uno le dejamos ahí a la suerte y creo que empezar a tomar esa mentalidad porque lo que ocurre es que ellos se protegen generan una narrativa Jenny Hermoso todo esto y al final ganan porque están mucho más juntos y se protegen entre ellos que luego a ver están juntos de cara a la galería luego en casa se lava la ropa entre ellos y el PSOE es un partido que no perdona y que yo sé que tiene algunas prácticas bastante cuestionables de hecho sé un caso de una persona que trabajaba ahora en el PSOE y terminó a malas y me lo contaron de primera mano salió a malas con el PSOE y tal y ya estaba empezando a hablar muy mal de algunas cosas de algunos trapos sucios llegó un día a su casa y en su casa había una caja una pizza y una rosa ahí lo dejó como aviso ¿no? ya está como la película del padrino lo de la cabeza del caballo esta que se encuentra el caballo en las sábanas y tal oye es que muchas veces además eso es algo que es muy común en este tipo de cosas es que no te tengo que no tengo que acabar contigo porque además eso va a suponer más problemas a mí después de que yo acabe contigo pero simplemente te tengo que avisar y te tengo que meter el medio en el cuerpo y hacerte consciente que tengo la capacidad de hacerte daño ¿sabes? entonces claro ya ahí eres manso como nadie y ya no vas a volver a tocar las narices donde no debes y aquí la pregunta que hay que hacer es entonces si esta gente juega con esas reglas ¿cómo vas a ganarle si no juegas con las mismas reglas? si ellos son tremendamente mafiosos cloaqueros sacamierdas e incluso de este tipo de cosas ¿cómo les ganas? si hablamos de esto te cierran el canal o sea